la 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 hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca en esta ocasión quiero hacer un video de mis primeras impresiones con los zapatos Rayntones Huggied River que son los que ven acá voy a dejar un link en la descripción del video donde hice el unboxing agradecer nuevamente en Rodan Can Concepción, en Rodan Can Concepción los encontré primero mencionar las cosas buenas para después mencionar las cosas malas las cosas buenas es que cumplen el objetivo me siento muy seguro caminando los ríos con estos bototos porque son bototos con suela de fieltro o feltsole en inglés y esa suela de fieltro permite agarrarse muy bien a las piedras y a la fecha es el mejor sistema para caminar sobre ríos resbalosos que se ha inventado el fieltro sin embargo tiene algunos inconvenientes por ejemplo si es que andamos haciendo hiking se gasta más fácilmente que de goma el de goma es más fácil para hacer caminatas largas no se gasta tanto en terreno que no sea río además el fieltro tiene el inconveniente de que atrapa más agua se demora más en secar y no solamente atrapa agua sino que también atrapa esporas y otro tipo de insectos que pueden transferirse de un río a otro si uno no hace una buena limpieza aquí es recomendable remojarlos por un minuto en una mezcla de agua con jabón para lavar losa o líquido para lavar losa o cloro pueden buscar en internet esa mezcla pero eso básicamente me ha servido súper bien los probé en un río que queda como dos ríos más allá del río pescado acá en puertovara ningún inconveniente me sentí súper seguro pues repito cumplen su función otras características simpáticas pros son el tipo de laseo que tienen que permiten afirmar bastante bien los bototos yo soy talla 9 esa es otra de las ventajas talla 9 en zapatos normales y si quieren comprar zapatos de vadeo reynto por lo menos los de Skagit Rivet pueden comprar la misma numeración el ajuste es instantáneo notar sí que si tienen empeine bajo como yo pueden sentirse un poco grande hay que hacer un apriete más o menos importante en esta zona para sentir el pie seguro pero lo importante lo otro importante en estos bototos que también es un punto positivo son estos puntos de apoyo especialmente este para lograr que el pie encaje bien y se afirme bien contra la parte trasera son otra de las ventajas que son bastante acolchados especialmente en esta parte de acá así que bastante cómodos esas son las ventajas para resumir las ventajas buen agarre en realidad excelente agarre buenos sistemas de lazo buenos sistemas de amortiguación materiales de buena calidad y que no tengo que estar adivinando que talla comprar puedo comprar la misma talla que compro mis zapatos normales ahora algunas desventajas el peso estos bototos pesan un 30% más que los otros dos que tengo acá que son los Patagonia River Walker que lamentablemente ya no los fabrican y que los corkers boa con suela fija en este caso estos corkers los estoy vendiendo ya les voy a explicar por qué entonces mencioné las ventajas de estos zapatos o bototos créanme ya lo medí con este sistema para medir peso estos pesan un kilo 350 gramos estos pesan un kilo y los corkers también pesan un kilo por lo tanto son un 30% más pesados lo otro que no me gustó es que el sistema de drenaje del agua efectivamente lo mismo que dije en el unboxing era cierto el drenaje del agua cuando uno sale del río y se pone a caminar fuera del río se siente o se nota el agua hasta esta altura se sienten más pesados además del peso inherente pero absorben más agua otra cosa es que el fieltro absorbe agua por lo tanto se van a sentir más pesados aunque el sistema de drenaje fuera el adecuado siempre se van a sentir un poco más pesados que bototos con suela de goma lo otro al tener mejor acolchado que el otro contra al tener mejor acolchado o juega en contra porque hice la prueba después de pescar los dejé en la tina del baño secundario a secar se demoraron en secar cuatro días el fin de semana estuve pescando en Chiloé fui a pescar con estos puse mucho cuidado porque también me resbalaba en el fondo casi no va a 10 sin embargo estos se demoraron en secar dos días y los corkers tienen un poquito mejor de acolchado pero en este caso que estos son mis favoritos no echo de menos el acolchado para nada así que esas serían las desventajas peso tiempo que se demora en secar y el drenaje del agua pero eso es básicamente comentarles antes de terminar dado que lo mencioné estos zapatos rainstone la desventaja porque una de las ventajas de este es que es como elegir la numeración en este caso también son unos nueve pero encuentro que para mí un nueve anda me entra pero cuando golpeo con una piedra lo siento en el dedo gordo por eso es que la estoy vendiendo como pueden ver la huella está intacta están relativamente nuevos y tienen el sistema boa que es muy cómodo para esos días fríos en que las manos perdemos la dexteridad bueno y esto si es que puedo pillar otros niveles con suela de fieltro obviamente los voy a comprar ha pasado tanto tiempo que ya no sé si los pueda pillar estos los tuve suerte y los pillé finalmente antes que se me olvide si ven acá abajo está lleno de arena y eso es una desventaja de cualquier zapato de fieltro por eso no lo dije como un contra de estos zapatos y mencioné que el peso muchas veces se debe a que el fieltro absorbe el agua por lo tanto obviamente se van a sentir más pesados que zapatos con suela de goma sin embargo a la suela de goma se le pueden poner unos tornillos esos tornillos no se los han puesto a estos pero se pueden poner tanto en los corkers como en los patagonias no es lo mismo que felpa tenganlo presente ahora bien si quieren tener las dos opciones especialmente para si andan mucho en bote no dañar el bote para no tener que poner tornillos acá abajo hay unos corkers que tienen las suelas intercambiables y la última generación de suelas corkers ha sido muy buena incluso yo tuve la segunda generación de corkers que compré en rod and gun y me duraron por lo menos cuatro o cinco años así que pueden comprar así que pueden comprar entiendo corkers en fly fishing store patagonia en rod and gun concepción y también pueden comprar los raynton sky hit river en rod and gun concepción espero que este video haya aclarado algunas dudas o preguntas que hayan tenido si tienen alguna otra duda pueden dejarme aquí en la sección de preguntas del canal yo normalmente trato de responder todas sus inquietudes en la medida de lo posible a lo mejor no lo puedo hacer el mismo día pero si es muy probable que durante la semana si es que no estoy de vacaciones estoy con sin internet también más o menos me demore ese lapso de tiempo así que bueno si les gustó el video denle like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y por favor les repito si van a comprar alguna de las tiendas que mencionen digan que llegaron ahí por este canal para ver si es que puedo ir ganando inercia para lograr hacer revisiones más concursos y ir mejorando este canal en cuanto a revisiones de equipamiento y obviamente las secciones en donde trato de explicar un poco cómo hacer este deporte y como siempre digo será entonces hasta una próxima oportunidad no no